Debido a la pandemia por COVID, una de las comunidades que más se ha visto afectada en el municipio es la de los músicos, quienes desde marzo tuvieron que guardar sus instrumentos y aunque recientemente han podido volver a tocar, el trabajo se ha visto disminuido, situación que se agrava con las nuevas restricciones en los eventos sociales. Así lo dio a conocer Manosaludor Valdés, Secretario General del Sindicato de Músicos. Además añadió que el sindicato cuenta con cerca de 800 afiliados, pero esta cantidad solo representa un cuarto de lo real, ya que sin contar a los DJs y tecnovandas, en Ciudad Abregón existen alrededor de 2.000 músicos. Por su parte, Daniel Gutiérrez, integrante del grupo musical Génesis, señaló que 7 meses sin trabajar fue un golpe muy duro para ellos. Que nos apoyen a todos los de este medio en particular, no solo músicos, salones de eventos, meseros, floristas, wedding planners, etc. Que se acompañen sus eventos con un buen organizador, eso sí les puedo recomendar para que les ayude con todos los protocolos. Pues sí le podemos pedir a la gente que para que esto siga, que tenemos que seguir las indicaciones que nos den. Por ejemplo, en los eventos decimos, ¿saben qué? Tienen que usar su cubrebocas en la pista, si van a transportarse al baño, si van a levantarse de su mesa, hay que usar cubrebocas. Pues el año que viene, esa fecha que pudiste haber vendido para otro evento, pues se agendó una de ya pasada. Entonces, esto pues sí afecta, obviamente. Explicó que en su grupo actualmente trabajan 15 músicos y 7 personas de staff, generando alrededor de 10 empleos de forma directa y varios más de forma indirecta en la elaboración de un evento.